No hay mucho que pueda decir, pero, bueno, mi tío también me introdujo a la ciencia. Una vez me dijo que, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Supongo que tu tío perdió eso de vista. Pero si algo aprendí, es que aunque la persona que te inspiró se haya ido, pues eso no significa que no pueda estar aquí. O aquí.